COPA Uy, ¿el movimiento este quién es? Eh, Copa ¿Qué otra, Copachero? Tengo una monedita ahí para comer, Copa Una monedita, loco Pobrecito ¿Quieres una moneda? Sí, loco, Copa ¿Coprame vos para comer que es loco? ¿Sí? ¿Estás seguro que quieres una moneda? ¿No me dabas vos una moneda? Eh, Copa No, Copa No tengo nada Estás todo piola, amigo Un sándwich, te di un sándwich Porque vos sos capaz de comprar una cerveza o algo Y sos capaz de... Eh, sí te lo ve boludo, amigo Acá, ¿te gustó? ¿Te gustó el sándwich? De nada Sí Metetelo bien Metetelo bien en el orte y anda laburado, amigo Lo vemos Chao Uy, compras No quiero que te... Publicidad Proyecto Hoy Latino Es una ciudad del Roleplay Una ciudad de GTA San Andreas Pero... Como en la Vía Real Sinceramente Donde vas a tener Compras de casas Compras de autos Así como esta Rancher Tienes Hilo El Fiat 147 Tienes de todo un poco Y bueno Es como... Más que nada Para toda Latinoamérica Es un juego Y vas a tener a gente así bailando Con la musiquita Ula del día Mira, ula Eh, besa Que otra compañero Están bailando sin música Ahí está Yeah Ya escucha, 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 escucha Un saludo para todo... Para YouTube Digamos Para TikTok Para Instagram Todo Así que nada Abajo en la descripción Les voy a dejar la... De la descripción De como... De la IP Más que nada Y el nombre Y se pueden unir gente Así que nada Un abrazo muy grande Es 100% Roll Eh... Y nada Nos vemos gente Chau